El padre de hermanos y amigos inseparables Quedaron las noches cuando murieron sus padres En el marido se decían que el padre de los madres Tienes que seguir la escuela Tienes muy buenas cabezas Y digo que voy y aunque nos duela Tu trabajo y tu estudiar Ay, como que el tiempo duela Pedro se fue para el norte y cruzó para el otro lado Dijo a su obvia de piscina Ahí se lo dejó encargar Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Supe que eras licenciado No me agradezcas hermano Háblenme estoy escuchando Háblenme estoy escuchando No me siguen los que me puse Es lo que estoy esperando Gracias Dios mío, por haber permitido analizar su vida, mi madre Yo sé que me acuerdo con la mujer, y yo podré ser feliz con la mujer que tanto hay Si, 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 si Creo que ya nos conocemos Si, si, si borró tu sonrisa Es que me vi un recuerdo Vas a girar, girar Eso yo nunca podría Es lo que, lo que te pasa Es que yo no me describía Nuestro padre fue mal, aunque no supo apreciar El sacrificio del hermano, que Pedro supo brindar Que le quisiera informarlo, ella sí se muerda No, 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 no ¡Gracias!